Te voy a dar una fórmula para el acné. Se puede utilizar lemongrass, geranio, gauteria y en agua. Rocías en agua estos lemongrass, geranio y gauteria para ayudar a quitar los granos. También ayuda, por ejemplo, bueno, por supuesto, utilizar los productos HD, que es toda la línea de productos para los adolescentes o para las personas que tienen estos problemas de piel de los granos. Déjenme les digo que a mi hija de pronto le dio así como una crisis de granos. Ella está utilizando ahorita los productos HD y le ayudó muchísimo. Yo todos los días, aquí cuando estamos en el homeschooling y que estamos viendo todo el rollo en la mañana, le pongo directo la melaleuca y la copaiba y luego alterno con la lavanda. Pero la copaiba ayuda muchísimo a secar los granos. Entonces, esta es una formulita que se utiliza, por supuesto, los productos HD que trae el jabón, trae la crema y trae un aceitito que te pones directamente en los granos para secarlo. Entonces, esta es una línea muy interesante para este tipo de situaciones. ¿Por qué salen los granos? Bueno, además de que hay un desequilibrio hormonal, tiene que ver con contaminación. Entonces, por eso se utiliza también, por ejemplo, en este caso el lemongrass o se llega a utilizar la melaleuca porque es una infección. Es una infección, se cierra el poro, pero como hay tanto desequilibrio hormonal, entonces es muy fácil que se llenen de granos. Por eso puede ayudar muchísimo. Para las manchas del acné hay una formulita, una mezcla que se llama Correct X. Correct X, así se llama. Es un botecito chiquito y cualquier cicatriz te pones eso, te ayuda a quitar las manchitas, a quitar las cicatrices. Correct X se llama. Y, por ejemplo, si estamos hablando de manchas en la piel, ya que tienes a lo mejor como de granitos o de quemado o así, lo que te va a ayudar a regenerar también es dos. Dos aceites son los principales. Fíjense que yo tengo una amiga que tiene un spa y ahorita está fascinada con el yarrow pump y el incienso. Incienso directo, directo para quitar las manchas y luego yarrow pump. ¿Qué es lo que hago yo todas las mañanas? Les platico para la piel. Por ahí puse una, ah, no, la crema que puse fue para la piel. Pero ¿qué hago yo con mi crema? Le he hecho yarrow pump a la crema que compro de doTERRA, la anti-age, la entidad. Le he hecho además yarrow, le he hecho vitamina C, le he hecho este incienso, geranio, la de la piel. Y entonces lo que hago primero es me baño. Obviamente yo me lavo la cara con el jabón de doTERRA. Me lavo la cara, jabón de doTERRA. Me gusta muchísimo el verash, aunque hay otros que les gusta la otra línea. A mí me gusta el de verash específicamente. Luego utilizo la crema anti-edad. A esa le pongo el yarrow, el incienso, vitamina C. A veces le pongo también un poquito de geranio. O le puedes poner rosa. La rosa deja la piel increíble. Después me pongo esa cremita, me hago unos masajes para unos pases mágicos para permanecer siempre joven. Si quieren luego se los paso. Son de Carlos Castaneda. Y me pongo, ah, no, perdón. Antes del masajito este, me pongo directo el yarrow pump. O sea, del gotero me lo pongo aquí en la mano y me pongo, me lo voy a poner, les voy a enseñar. Háganme cuenta. Yo me echo en el gotero del yarrow, me pongo en esta parte que es donde me salen, me salen a mí las manchas por el sol principalmente. Entonces, me lo pongo aquí, me lo pongo aquí en esta arruguita que siempre se me hace, me lo pongo acá en estas comisuras y me lo pongo aquí en esta parte. Porque cuando vamos envejeciendo, esta parte se empieza a caer, ¿sabes? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, pues me lo pongo aquí para que esta parte no se caiga. Y luego ya no tenga yo que pagar la operación para hacerme las cejitas así. Entonces, se pone así. Y luego, este, me pongo el incienso. Ay, espérenme, no. Es que como tengo todo ahí encima. Primero me pongo el incienso, luego me pongo el yarrow pump y luego me hago mi masajito, el masajito este que les digo para permanecer siempre joven. Son siete pasos mágicos, pues se los enseño. Eso es lo que se utiliza para la piel y, por ejemplo, para quitarme el maquillaje, yo utilizo el aceite fraccionado de coco. Cuando tengo el maquillaje en específico, ahí tengo una mezcla que le hice a mi hija que no me acuerdo qué tiene, entonces con eso me quito el maquillaje. Pero para quitarme el maquillaje de las pestañas, yo lo hago con coco. Sí, los pasos, esos siete pasos mágicos. Y luego, fíjense, algo también aquí que hay que hacer, es en el rimel, yo le he hecho tres gotas de romero y tres gotas de lavanda. Ajá, déjenme les platico que en una de esas, lo que pasa es que me salió una perrilla hace unos meses y entonces fue todo un rollo que si me pintaba que no, bueno, X. El caso es que con el, con el enchinador de pestañas se me quedaron todas estas pestañas, pero ya me empezaron a crecer otra vez, miren. ¿Cómo? Pues tres gotitas de lavanda y tres gotitas de romero en el rimel ayuda a que les crezcan las pestañas. Bueno, continuando con esta cuestión de la piel, si tienes una mancha, bueno, que te utilizas ahí tú, tú, este. Y hay muchas, hay muchos como tips que se dan en doterra de chavas que hacen todo este tipo de cosas. Hay unas que se hacen sus toallitas para desmaquillarse. Esas, ¿cómo las hacen? En un bote, este que es las servilletas grandes para la cocina, bueno, echan agua destilada y ahí le ponen una mezcla de aceites esenciales, debe estar por ahí el video, en Natural Oil, y se moja y lo dejas ahí tapado, entonces después le pones la tapa y agarras servilleta por servilleta y esas son las que te sirven para despintarte por la noche. Ok. Y así hay un chorro, hay unos que también hacen esto como para hacerte el peeling de toda tu cara para quitarte todo ese rollo. Muy bien. Entonces, regresando aquí a esta parte, pues eso es lo que hay que, normalmente estos reventos salen pues por cuestiones de infección y acerca de la cara, pues hay varias líneas, ¿no? Como les digo, hay unos sueros muy buenos. Para las personas que tienen este problema de acné, hay un líquido que es para cerrar los poros, porque a veces lo que pasa es que el poro está abierto, se llena de negro, de contaminación, de la grasa, y bueno, lo que hay que hacer ahí es, pues limpiar la cara y siempre te pones el aceitito de los poros. Fíjense que yo después de haberme desmaquillado, lo utilizo en un algodón y me limpio la cara y te sale un chorro de cosas así como feas, como una loción astringente, muy buena y además reduce los poros. Muy recomendable. ¡Gracias! ¡Gracias!